Y juegues de 40 años, 40 años de Calle Gema número 40 en esta edición número 4-0. Usado a toda la gente que está por acá viendo el stream, bienvenidos, yo soy Pablo de La Gema y estamos aquí en el semanal de Street Fighter por excelencia de México. ¿Cuál más? ¿Quién más? ¿Dónde más? Sino aquí en Calle Gema número 40. Encuentrenos en la Calle Gema número 40, presidencial privada, la joya, colonia, jardines de crema, código postal 69-420. Aquí en la Gema City, ¿cómo no? Con Dark Angel. Es un scoff, es un esquino, es Calle Gema. Y está Dark Angel acá dándole con el Akuma, con Yakaneke. El game moderno, el game moderno mexicano, se podría decir. Se topa, se conoce, la gente lo sabe. Lo mía nomás, Dark Angel con este Akuma. De hecho estaba jugando Dark Angel antes de que saliera Akuma, así que aguas ahí. La primera ronda contra este jugador que ya hemos visto en torneos anteriormente dándole. De hecho Kaneki, me parece que es nuestro único campeón moderno de Calle Gema, puede ser. Así que vamos a ver qué tal puede Dark Angel contra este campeón del torneo en un juego nuevo. ¿Qué juego? Ustedes podrán responder esta pregunta, amigos. Aguas aquí en el corner, ¿cómo sale? Le cuesta, le batalla, no va a poder. Va a hacer el ronda 3. Hola mi homie, Sosa, Big Gucci Sosa, saludos. Pepo Carbono, toda la banda que anda por ahí. De Chu, Sky Resk, Rasek, Popin Cantu, Popin Cantu que anda por ahí, saludos también. Gracias por ver el. ¿Cómo no? Todos, 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 homies, están por ahí. Todos. Oh, 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 oh Primero juego, Kaneki Empezó bien, Arken Genet, pero En su juego, Kaneki, campeón Campeón de Hemastreet Champion of the Hemastreet Uy Aquí estaba viendo el bracket, uy está parejón eh, está parejón Ambos quemados, ambos se quemaron Jugando con cohetes, se quemaron los dos No tiene mano Aquí tiene más manos Ojo, 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 ojo Saludos, saludos, saludos Saludos, 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 salud Buena respuesta Buen ñañito aquí Lo quema también Akuma Capitulé Tieneиться A la posibilidad Queda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a Memphis, la primera de la noche Uy, Toki, primer juego sobre Jokuto Estoy invadiendo a Rufin! Estoy invadiendo a Rufin Está bien, lagedez para él ha hecho Hemos dicho Huy Qué pasión Qué pasión deolis ¡No! ¡Ara, ¡ara! ¡Ara, ara! ¡Uhh! Está parejón de tiro, está parejón, está bueno Aparte me sorprende porque Yo tenía a Jokuto de favorito, ¿sabes? Aquí está el Rookie, mostrando el fuego Azteca El Azteca en Fire El Yoga Flame El nivel 2 Buen cross-up Un vaso, ¿eh? Tres ODs Sobre dosis de Overdrive Okuto, 1-0, ¿eh? Hay tiro, hay tiro, banda Hay Tyro, hay Tyro Tenemos Tyro Habemos Tyro Outro ¡Suscríbete! 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 para los fans de arcangel que andan viendo como esta el show para el, se va enfrentar a sec en su Ronda 3 a ver que tal, va a ser Akuma JP eso Malvin Rd, un saludo brother como estamos? ve que esta en el bracket tambien creo no Malvin? puede ser? hay algunas de el juego dominicana que veo en el bracket a lo mejor yo me equivoco pero por si acaso mando salud a la banda que esta por ahi, que lo que, que lo que y Andrew Dark, si de hecho mostramos un match de el Dalentox jugó contra Kaneki y le ganó a un campeon de Calle Gema le ganó en su primer tiro ever en stream en torneo de Street Fighter 6 aqui en la Gema quien lo diria? se podia hacer el amor por telepatia Malvin Rd, no no entraste? ah disculpa te confundi te confundi es que hay varios te digo de Rd que luego entran aqui al bracket y tambien creo que mucha banda se pone al final el nombre Rd Payo Rd por ejemplo esta aqui Molina M Rd, tambien esta aca Brian D ahi ahi de Tokio, ahi de Tokio un saludo, un saludo a la banda eh, que esto suena esta bien aqui aqui hay detalle con el stream me dicen Okuto creo que nos vamos a quinto juego puede ser? si señor oh pixel mágico oh 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 será? falta una mas oh 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 shit este tiro alexis pinto contra Ruffian esta bueno los tiros hoy eh, estaba viendo el bracket y debo decir que hay buenos tiros algo del bracket hasta ahora Dark Angel 2-0 sobre Drasek ojo yo no fui el kemufo repito yo no fui el kemufo disfruten el show amigos pipasos pipasos mi homie Crosshot dice I'm broke as fuck this time I can't give anything right now no te preocupes no hay falla no tienes que dar nada, no es necesario lo que es necesario es que veas este combazo que se aventó Ruffian mira ese perfect papu ya vadió ver te metiste al roto de Dark en el torneo se metió el yo le dije que iba a ir al torneo y así hubieras pasado mejor Dark Angel 2-0 sobre Drasek tienes razón debí haberlo hecho también no quería saturar porque si quiero mostrar varias de Dark pero y ahorita les digo yo no la mostré porque según yo ya sé que iba a ganar entonces dije ah pues está bien no quiero todos estos matches yo he asumido así medio bajista de mano que a lo mejor y lo gana Dark pero pues vaya que la gente sepa que vino y ahora mira no mames pero si el que sigue si lo vamos a mostrar para que se rompe pero si el que sigue si lo vamos a mostrar para que se rompe es más si voy a mostrar del Capi no voy a mostrar porque voy a mostrar del Dark ahí se las dejo por cierto por cierto el Rufián es 1-0 y sabe ese pinche Dark es una novia así pero wey o sea la verdad o sea digo disculpenme no creí wey la verdad no creía yo pensé ah pues va a perder mi homie wey está bien es el primer torneo que se venga a callar y wey está patiendo de la madre a todos Calle GMA40 pero si el que sigue de Dark si lo vamos a mostrar si loco te cayó la boca wey loco te hizo así ah el Dark cañó la boca wey así wey 3-0 se pasó de lanza eh se pasó de lanza 30 varos y a su casa 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 jov Egom ¿Quién está partiendo Madres? ¿Quién no está partiendo Madres? Mira este tirazo acá aparte del pinche Bruffián primer juego, ganó con Perfect Round One ¿Qué está pasando? ¡Doctor ACLIO! ¡Ya atención tejada! ¡No! 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 ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Lo venimos anunciando, doctor. Chapo Guzmán. Chapo. 3-2 versus Axel. Y Kido con Diada de Kenji. Va a ser buena también esa. Esa sí la vamos a mostrar ahorita. Ojo, ojo, ojo. Likido. Le gana Axel. 3-2. Va a ser Likido con Diada de Kenji. O sea, Kuma con Diada de Sim. Y Komi viene de ganarle a un JP. Ahora va con Diada de Sim. Va a disparatear a Top 8. Daxel que juega Gov. Así es. Dark Angel. El Ángel de la crema. El mejor jugador de Gov 15 En el occidente Y Rufián 3 a 0 me parece Mira nada más Mira nada más que tenemos por acá Nada más y nada menos Que nuestro camarada Dark Angel En Winners Quarters contra Líquido Y como viene el ganador de Adrasek 3 a 0, quien lo diría Yo la verdad no creía Les voy a decir la verdad amigos, no les voy a mentir Yo no creía, yo pensé que Rasek a lo mejor ya iba a aplicar JP contra Akuma No obstante va de un Zoner a otro Y le ganó a JP, ahora que tal puede contra un Dalsim Vamos a descubrirlo Líquido sobre todo, campeón de Calle Gema Creo que no solo una Sino tal vez dos veces Sacando el primer round Ojo ahí Pero estaba bueno ver este tiro Contra Rasek, una disculpa que no lo mostramos Líquido también viene de ganar De 3 a 2 a Axel Estuvo venido, eh A ver que tal este Con Punish Counter Le llevo al corner Uh Oh Oh, wow Hey Freddy, hey Freddy Si quieren apostar Perfect Padre Líquido cambié de lado White Cup con Padre, buena ¿Cómo sale mi compa? Está batallando Pierde Drive Está en Burnout Oh, adiós 1-0 Líquido ¿Cómo viene diciendo el bienvenido a Street Fighter 6? Jesus I cannot response I can respond I can respond Exato Min prevents ότι I can respond I can respond Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estoy muy furioso ¿eh? ¿Eh? Checando los drivers de... Debería verlo es importante hacerlo contra Ken. No dejarlo entrar tan gratis. Ken tiene como cinco formas de correr. Entonces tampoco es eh... Eh... digo. lo tienes que hacer. Tienes que evitar que el Ken te esté entrando corriendo. Y quitarle el drivers también es muy muy importante. Un parricito de gratis. Voy a buscar posición... El setup. Muy bien. Muy bien. Me gusta. A... ¿Cómo se llama? A conseguir el golpe o el meaty. Porque no sabía si Uriel Berlio Si iba a aventar el DX Tenía suficiente barra para hacerlo Y eso lo hubiera perdido y costado bastante Y contra jugadores como Uriel Berlio No quieres darle el chance de que agarran el respiro De media pantalla porque con eso Lo empiezan a hacer una y otra vez Como lo vimos en su participación En Dreamhack Dallas Decidió buscarle paz en el Mundial Si, es todo bueno Oh, Dragon Dash Que buena, esperada de acción Castigando aquí Esas son las pequeñas cositas Que hacen a los jugadores A los mejores jugadores No solamente hace el mejor castigo Si no se cambia de lado Para ponerlo en la esquina y que más Chamorro no tenga Donde irse Con eso consigue además el stone Del Drive Impact directo en la esquina Y termina cerrando la ronda Ese tipo de pequeñas Optimizaciones son las que hacen a los mejores Jugadores ahí Así es, así es, nada más cuidado aquí con Chamorro Tiene ya el córner, tuvo que castar el Qs para eso Está quemando Loob del Dragon Se da sin miedo a morir Uy, aprovechando que está positivo Y aquí es donde El Belverio El Belverio es bastante bueno Esa presión Sabe que Yuri no puede hacer Nada ahorita Y le va a costar Uy, esa pared Se lo llevó de esquina Pero va a reaccionar Con nivel 3 Aquí no hay Controles modernos Aquí pro Reflejo de señor grande Bien, efecto funcionó No sabía si iba a matar o no Pero el daño Es preciso Macha Moro Primer juego Subió el Belverio Ojo Mucho obses ahora Pero primero Es el primer juego Todavía falta contienda 3 de 5 Creo que sí Pero Sigo prometedor A nuestro compa Se fue bastante rápido Esta ronda Dos personajes Que Si bien les han bajado un poquito Por los cambios al sistema Ya no hacen tanto daño como antes Hay mucha Ofensiva Con estos Personajes Siguiendo el counter Convirtiendo muy bien Y ahí va otra vez Se hace tantito para atrás Lo deja en la esquina Desafortunadamente con B a eso Y va con el doble Dragon La se está gustando bastante A ver si Este Macha Moro Puede reaccionar a eso Y va a ser una P Seven Golden Letters Perfecto Por el del velorio El momento Lo sabe manejar muy bien Macha Moro Vamos a ver si puede detenerlo No Ellos me están tratando de entrar El velorio muy bien Me gusta Sabe que tiene la ventaja Es chamba de Macha Moro Abrirlo Y si va a entrar caminando así Curioso lo puede estar checando Todo el tiempo Intentando forzar el EXDP O bueno El movimiento El pingüil Movimiento invencible Ay Pero lo agarra sacando La mano del carro Ouch No se alcanza a salir Esa está bien peligrosa Pero tienes que encontrar la opción No lo iba a dejar salir nunca Y también le demuestra Macha Moro Que lo puede hacer Que no tiene que manejar así De agresivo Y una vez más Va por el setup Con el brinco Patada dura Pero se queda corto en el G-Dry Un poquito el corner No sale No sale Macha Moro Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Estar complicado de salir de Matt Chamorro. Sí. Esto es positivo. Menos cuatro extra por estar en Burnout. Definitivamente no puedes apretar botón ahí. El jab sale lo suficientemente rápido para hacerte el frame trap. Uno a uno en el marcador. Uno a uno. Buen parry. Hay que tener cuidado. Aurelio Velorio no está checando esas salidas de Matt Chamorro de la esquina. Con la dive kick. Es difícil de reaccionar, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahí viene el Frau Loop Fighter 6. Uy, quería el cuarto. La cuarta transformación de Calle Gemma. Logra salirse con la nueva mecánica. ¡Ay, ay, ay! Lo agarra en Punish Counter. Está muy complicado. Yuri, ahora tiene que usar bastante barra para poner la posición que quiere en la pantalla. Pero cuando se queda sin barra, que es lo que está diciendo muy bien Uriel Velorio. Crees a los Punish Counters. Es muy complicado que Yuri logre restablecer la ofensiva si la pierde en algún momento. Tiene que tener mucho cuidado. Y aquí es momento de la palabra favorita de los esports. Capitalizar. Ojo. Ojo, esports World Cup. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El Bloxton hay de 15 segundos. Le cambia el lado. La prioridad de los Kens siempre es llevarte a la esquina. Uy, los chavos no paran. De verdad te lo lleve el Velorio. Es que ando ya aquí en cuenta. Uy, qué ching heavy. Empezando la secuencia aquí. Mucho daño. Y ahí va. Y el Velorio para 2 a 1. Qué buen combo. Esa movimiento que hace el Velorio de que hace 3 agarres o 2 agarres. Se avienta como si te fuera a hacer el otro hacia adelante. Pero no hace nada. Ni siquiera te tira a golpe. Solamente camina tantito hacia adelante y luego tantito para atrás. Y se espera a ver qué haces. Está de terror. Esa aparición de los Kens. Es horrible jugar contra eso. No para todavía. Wake Up Perfect Paddy. Viene ahí de parte de Machu Picchu. Buscando turno. Buscando oportunidad. Ahorita el Nudge. Mal brinco. Me pega la bola. Uy, uy, uy. Buen parry. Y otra vez. Se tiene en la esquina. Muy bien, muy bien. Deciden no lidiar con eso. Para que el chip no le empiece a comer la barra. Decide pagar con eso Machu Picchu. Para regresar la posición a la esquina. Y le regresa el favor del Punish Counter. Un poquito de lo que mencionabas ahí. Con el spacing. Realidad de acción para castigar. Me parece que ya encontró cómo abrirlo. El velorio. Le ha pegado demasiadas veces ese shimmy. Entonces. Uf. Hasta que no deje de funcionar. No lo va a dejar de hacer. El velorio tiene toda la barra y se la va a gastar completa. Para ganar la primera ronda del tercer juego. Así es. Uno más. Para que hoy el velorio pueda avanzar a esta winner semis. Gana aquí. Se va a enfrentar a Exelancer. Para que tengan ahí el dato. Que le ganó 3 a 2 a Rufián. En su tío de winner's quarters. Competitivo. Por acá. ¿Qué pasa? Chamorro tiene oportunidad por ahora. Mucho daño aquí castigando el OD Shoryu. Va por el nivel 3. Luego, luego. ¿Por qué no? Habemos daño. Una barra y media de Rack. Me gusta esa opción. Me gusta esa opción. Él tiene toda la barra de vida. Se puede dar el lujo de cometer un error. Y para que el velorio lo castigue. Y empareje las cosas. Pero todo este tiempo que va a estar ganando. Y con mira ganar esta ronda obviamente. Va a ser para construir más barra. Para el tercer round. Claro. Ya vamos. Mitad del primer recurso. Habilitándose. OD. Projectil. Consigue el Burnout. Cuidado. Porque también va por allá. Macho Moro. La presión. Poco a poco. Saliendo del corner. Sí. Ojo. Cuidado tú. No doy el velorio. Aprovecha. Yo después del Dragon Slash. Wake up. Be reversal. Be reversal. Perdón. Me quedé en el 5. Aguas. Uy. Uy. Se había mojado el cerdo intentando hacer el parry. Pero aún así logra salir de la esquina. Y metiendo un poquito de presión ahí. Aprovechando el daño que había hecho. Uriel todavía tiene sus 3 barras. Pero esto es lo que les decía. Gastó la barra desde el principio. Las 3 barras desde el principio. Macho Moro. Y ya tiene una y media empezando a reconstruir ese recurso tan importante. Ay, ay, ay. Este castigo aquí. Improvisadito Fighter 6. Oloy. Lo tenía preparado. Empezando a variar la altura. Muy bien. Oloy. Lo no le va a reaccionar. Algo de herramientas que los dos están encontrando. Sí. No. Nada más iba a decir. Batalla contra el Dragon. Oloy. El Macho Moro. O sea, como que ahí ya ha ganado un poco el Messi, Gessi y el Belorio. Aquí un poquito de paciencia ahora. Ambos buscando la apertura. Criarching Medium no conecta. No hay throw después del parry. Aún así consigue Punish Counter. Peligroso para Macho Moro. Al volver del abismo. El Belorio todavía muy saludable. Con el tal que tomo. ¿Qué está pasando con esos parrys ahí que está dejando pegados el Macho Moro? Está bastante agresivo. Aquí el daño va a estar escalado, pero va a matar. Va a matar 100%. Esto sí. Cualquier día de la semana. No sabía qué estaba pasando ahí con el Macho Moro y ese parry. Estaba gastando la barra que necesita para aguantar los blocktrings de Oriol Belorio. Y al final del día termina tornateándose prácticamente solo. Digo, lo pasa por un... Lógico. Digo, vamos ya con este Winner Semis. ¿Quién lo diría? Estamos acá. Las semillas que sembramos hace ya semanas, meses, años. Rayton con estos crossovers de League of Legends y Final Games. Aquí están culminando Dark Angel contra Capilor Gidar. ¿Quién lo diría? En top 8. Definitivamente una sorpresa. 3 años en the making. Así es, así es. 3 años en the making. Pues ya aquí lo estamos viendo, amigo. Un gusto poder nadar esta partida para ti. Para toda la banda que está acá viendo esto. La gente preguntaba por Dark Angel. Y en efecto llegó a el top 8. Pero también enfrentándose a Lord Giral. Como mencionaste al inicio. ¡Uy, uy, uy! Analista. Y si es lo que yo te puedo decir de Giral. Habiendo jugado con el Street Fighter también. Es una máquina, ¿eh? Es como jugador de League of Legends. Solo ve una cosa, piensa en eso y lo ejecuta. Esos erroresitos chiquitos no los puedes hacer con Giral porque te los va a castigar. Es un buen examen también para Dark Angel. Tiene que jugar muy cerrado. Tiene que hacer todo con mucha atención y no darle espacio para que Giral le empiece a hacer sus cosas. Porque además es un DJ y entonces te va a tocar una vez, va a hacer bastante daño. Y lo está haciendo, lo está controlando muy bien Dark Angel. Sí, pero también acá Dark Angel tiene este factor de adaptación. Lo vimos en su tiro contra el Iki, ¿no? Donde el Iki iba ganando con el Dalsim en el primer juego. Y luego Dark Angel poco a poco se reincorpora. Vemos aquí también como empareja la ronda. Pero Giral luego, luego, consiguiendo ahí la secuencia con el Punish Counter. Dark Angel dice, yo también tengo de esos, bro. Cuidado aquí. Ambos quitándose los ultis. Importante, importante, Konakuma. Intentar recuperar el momento de la partida lo más rápido posible. Tienes menos, eres el personaje con menos vida, te vas a morir. Es una realidad que te vas a morir. Y Giral demostrándole. Giral. Dos convitos y ahí está. Uno cero sobre Dark Angel. El primer tiro de Winner Semi sobre mundialista del SNK World Championships de KOF 15. ¿Qué está pasando, amigo? Puro talento internacional. Ojo, ojo. ¿Talento cofero? Nah, talento lolero, bro. ¡Lolero! No, no puede ser. Yo, güey, siendo parte de las dos comunidades, yo encantado, güey. Ojo, ojo. Giral es el DJ, Pato. Es el mismísimo DJ, Sway. Ah, como lo han visto ustedes. Cada vez que hace un Sway, cada vez que hace un Sway, Giral en su cabeza grita, ey, ey, ey. Y lo hace en vivo también. Es jugador de los, son raros. Sí. Ay, buen frame trap. Uy, uy, uy. ¿Va a convertir? No. Ay, no. Esto está muertísimo ya. ¿Sí? Como hace mucho daño. ¿De qué otro juego viene? Giral. Y tirado, 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 tirado. Es mejor conocido como el Capi, representante mundial, como de ocho torneos mínimo a nivel mundial, como les decía, de League of Legends. Él jugaba en Lion Gaming, después se convirtió en Rainbow Seven, era el top laner, el equipo que mejor desempeño ha tenido en Latinoamérica y que más cerca ha llegado de llegar, de avanzar a la fase principal de un mundial de Latinoamérica. Entonces, juega. El niño juega. Se adapta. Y ahora es, este, talento en cámara, ¿no? De la liga latinoamericana. Talento en cámara. Es correcto, comenta, es analista y también comentarista de la liga latinoamérica de League of Legends. Pero también es cliente de la segunda ronda de Dark Angel, porque con esto se va a llevar el segundo match. Sí, es el factor de adaptación. El Dark Angel aplica las de Goku, güey. O sea, empieza en modo base y poco a poco va adaptándose, subiendo de nivel, güey. Ojo, uno a uno. Va Kayoken, ahí. Un poquito más. Ay, el Air 2R está ahí, todo raro de DJ. Que funciona. Ay, el spacing. Y yo nada más quiero, rápido, complementar un poco lo que estabas diciendo de los de Jirah, porque también lo interesante es que no es la primera vez que viene Jirah. Jirah ha estado huyendo desde ahorita alrededor de los Calle Gema 30, 30 y tantos. Incluso ha estado aquí en la cabina con nosotros, luego platicando, comentando. Y ha estado, Hasdero perdió 3 a 2. Conte a Pato igual 3 a 2. O sea, ha estado cerca de ganar de abatos que pues quedan topocho, topean aquí en los torneos. Y ahora él está en topocho. O sea, poco a poco ha estado levantando. Se ha visto la historia antes con varios jugadores. Pero el hecho de que esté pasando ahora aquí con él, con el Capi. Y con el Dark Angel, que también viene aquí a hacer su historia esta noche. O sea, la storyline está de locos, brother. Mira este Perfect Paddy, chingale. Se levanta con dos botones. Se levanta con dos botones y es así. Creo que no se la veía venir el Dark Angel. Cuando el jugador de Street Fighter te hace eso es porque estás esperando que no reaccione. Somos lentos y viejos. Jiral, joven promesa. Presente acá. Cuidado aquí con el throw. Está en el corner, mi brother. ¿Cómo sale? Y quiero aclarar también que no es el único juego que juega Jiral de peleas. También conocido en la comunidad de Mele. De vez en cuando hoy se da sus vueltas con un Capitán Falcon. Capitán Falcon, así es. De hecho, una de sus cuentas de League of Legends me va a odiar por decirlo. Pero es Falcon God. Porque juega Capitán Falcon. ¡Ay, ay, ay! Esto va a matar. Esto va a matar. Se lo va a llevar 2-0. Es irreal la poca vida que tiene. ¿Cómo no? No, de verdad. Falta aclarar. O sea, hablamos de Iiral. Pero Dark Angel, que creo que ya lo conocen todos aquí, pero para el que no. Representante del SNK World Cup mexicano. Firmado por la GEMA. Competidor de Evo Japón. Una promesa que encontraron por ahí tirada. Jugando copito normal ahí. Diciendo, es momento. Así es, así es. Patrín, sí, en efecto. Me iba ganando 2-0. ¿Cómo no? Es que, pues, el... Y ya trae level. Dark Angel también trae level. Yo me acuerdo, o sea, trae todo el lore también de cuando lo vimos acá empezando en el quino. Y luego se lo vio leyenda. O sea, de From G's to Gents. Igual, literal. Lo que estamos viendo con Giral ahorita es lo mismo que pasó con mi brother. Pero mira nomás, Rayton, porque está al borde de firmar la Giral 3-1. Está todavía a una más, pero aguas. Ese setup está brutal. Le termina siendo combito normal. Te deja parado. Te hace agarra que va a entrar en Punish Counter y con eso termina matando a Kuma. Eso es como media vida. ¡Ey! También tiene combos para cambiarse de lado. Muy bien. Aprovechando y aplicando lo que vimos con Uriel Velorio aquí. ¡Buen setup! Hace MT Demon Flip. Ahí con un golpe fuerte lo va a mandar a la esquina. ¡Busca el shimmy! ¡Qué extremidades! ¡Wey! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Lo va a hacer. Y el niño diciendo... ¡Ay, no! No me pongan en stream porque eres la maldición. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres a uno! ¡Dale, dale! ¡Shit! ¡Tres a uno! Este... Este... ¿Esa? Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo porque en realidad tú estás en lo correcto. Excelente y históricamente se debe que trae a JP. Pero también se ha visto con otros personajes. Cuando salió Aki. Estaba jugando Aki. Akuma también ha estado traiendo las últimas veces porque salió personaje. Esta Yuri no la ha visto, pero pues ojo, ojo. Es un experimentador. Le gusta probar las cosas en torneo. Y qué dicha cuando alguien está así de bueno que lo puede hacer. Y como pueden ver, una Yuri un poquito diferente. ¡Ay! Ahí el backdash para evitar el agarre. Una técnica bastante famosa de Street Fighter 4. Backdash con invencibilidad. Tenías que hacerle ahí unos options selects para poder castigar de manera correcta. Y le regresa el favor. Backdash, patada media, confirma en combo. Tiene una barra, me parece que no la va a gastar. Pero está en Burnout. No sé si esa es la mejor opción. Tiene mucha vida, Excel Anzer. Se puede comer un combito. El problema de Kami es que no te comes un combo. Te comes también el siguiente setup. Y aquí es lo que vamos a ver. Lo va a tirar. Agarre. Viene el Trollhup. No, por Diay no estaba lo suficientemente cerca de la pared. Salta y con él se alcanza a quitar la presión del golpe que le hubiera mandado al stun en la esquina. Sus links ricos. Tiene como 45 años para poder conectar esa patada fuerte parado. Muy bien. Lo va a mandar otra vez a la esquina. Aprovechando la presión. Se queda otra vez en Burnout. Es el problema de las Kami's ahorita. Pero le recetea con un grab. Se engolosina. Y Excel Anzer dice hoy no. Y no más no es Perfect porque andaba en Burnout y le pegó Cheap Damage ese super, pero... Es correcto. Si no hubiera sido Perfect. Así es, así es. Ojo ahí Excel Anzer. Primer juego en la contienda. Pero a veces también está bien gastarse eso en Wake Up en el primer match de la partida. Solo para hacerle saber a tu oponente que estás demente. Que lo vas a hacer en algún momento. Y Uriel Velorio lo demuestra aquí. Encontrando. No sé si Uriel Velorio fue por la Kami. Pensando que iba a ir por JP. Y se siente todavía cómodo con este matchup. Creo que... Uriel Velorio... Ajá, le funciona a este tipo de personajes. Sí, se ha visto anteriormente a Uriel Velorio con este personaje. Usualmente como en un modo más experimental, por así decirlo. Me llama la atención a mí también que haya decidido ir por la Kami en esta ocasión. No obstante, pues es una opción. Es una opción, es vaida. Y decide comprometerse a este. Vamos a ver qué tal lleva por esto de Seth. Porque Excel Anzer continúa en la delantera. Sí, Kami es un buen personaje en general. O sea, tiene ese factor de... Pegas una vez, consigues la entrada y quitártelo. Encima es muy difícil. Es un personaje que le va muy bien a Uriel Velorio. Creo que utiliza el Ken igual. Pero ya hemos visto que gran parte de lo bueno que hace Uriel Velorio es aprovechar y castigar al oponente cuando entra en Burnout. O sea, a ver si puede maximizar este caso en esta situación. Porque no parece que le está funcionando igual que con el Ken. Y eso creo que puede ser un problema a la larga. Excel Anzer gana la primera con Super Art. Tiene dos barras todavía disponibles. Pero la siguiente interacción va a ser muerte para Uriel Velorio. Y con ese dash hacia atrás, castigando el throw que no conecta, se va dos a cero. ¿Va a cambiar de personaje? Me parece que sí. ¿De Ken? Yo creo que sí. Se ve por el Ken. Oh, no aguanta. No, mentira. Se viene de darkness. Oh, se viene por la... Se viene por la Kuma. Ese sí es el... El famous. El Live Fast Day Jungle. El famous Stars and Stripes. Ojo. Vamos a... Yo creo que se me vio el nombre. No, no, es como se me vio el nombre del ataque de Brink. Ah, Travis Barker. Travis Barker, sí. No sé por qué piensa es Troy, güey. Troy McRude. Saludos a todos mis semos del 2005. Aquí estamos, standing strong. When we were young, bro. When we were young. Es correcto. Ojo. Creo que Yuri es el... Yuri es de los mejores personajes para lidiar con las Fireballs de Akuma. Tiene mucha movilidad en el aire. Tiene un airtower que si logra conectar, no solamente le va a desaparecer la Fireball, puede convertirla en un combo completo. Pero, ¿qué vas a hacer cuando estés en la esquina? Oh, bueno. Justo. Justo. Este es el problema de Yuri. No tiene... Solo tiene un buen reversal y ese buen reversal la va a poner hasta atrás. Tiene también la opción de masear ya, pero Akuma tiene muchas formas de cubrir. Ya maseado en Wake Up. Sobre todo con fuertes set-ups. ¡Ay, ay, ay! El de MEN, el Uriel Velario ahí, apostando la vida. Eso es súper inseguro y es como para aventarte uno por match. Porque te cuesta tanta vida si te castigan, que si el otro jugador lo empieza a esperar, estás muerto prácticamente. Sorry, sir. Oh, cuidado. Buen true escape. Llega a tiempo de palera del Fireball de Yuri. Viene ahí. Le dio chance de llegar a X-Lancer y a meterle el Punish Counter del Fireball, pero no logra confirmar en combo. Aquí, demostrando el video de combo puro normal. No acaba con Super ni nada. Eso no lo puede cancelar. ¡Ay, ay! ¡Pero no! ¡Sí le pico! ¡Oh, pero yo! Y Uriel Velario demostrando que trae el Satsui enojado de su lado. ¡Qué buena! De parte Uriel Velario, ¿eh? Flashy sacando el swag. Respect. ¡Sí, respect! Nadie lo utiliza porque puede entrar en combo. ¡Ándale, güey! Ok, ahora vamos al Manicomio. ¡Ojo! La esquina. Paredes de colchoncito. Estas no duelen si te hacen el Stone. ¡Ay! Se lo intenta quitar, pero se alcanza a recuperar a tiempo. Se pone en la esquina otra vez. Pero ya lo tienen Burnout. Esto no va a doler tanto, aunque es Akuma. Igual duele todo. Solo busca posición. ¡Ay! Se va a ir mashando Jabba ahí. ¡Eh! Buen blockstone. Buena paciencia también por parte de Uriel Velario. Se va a gastar todo. Sí. Sí, sí, sí. Qué botereta está pasando acá con este Akuma. Oye, Velario. Está poniéndose cerca de querer emparejar al rival. Excelence con este Ayuri se compromete a la causa. Aparte de que Excelence está viviendo a sí mismo en un espejo. Hace una semana o dos que apenas Excelence estaba por acá con el Akuma mismo. Entonces, ojo ahí. Uh, uh. Hoy cambia de lado. Otro. Nice. Esa opción, esa opción en específico, el Jump Medium en Wake Up de Yuri mata como tres opciones, que es como ir por el Grab, ir por un Mitty y no me acuerdo que otra cosa le ganaba, pero es súper, súper específica porque si el otro está mal posicionado, no le va a pegar y vas a terminar haciendo un salto gratis que te puede castigar el Akuma. Entonces, muy bien utilizado por Excelence. Esa respuesta de nicho no se tiene que utilizar siempre y es solo para situaciones donde crees que te van a estar haciendo el Mitty por completo y le baja 60% de vida. Sí, güey. Está por ahí preguntando a Lichado, o sea, está roto. No, pues mira esto, es que es el pedo. Es un Vidascanon, ¿no? Sí, exacto. Oh, de milagro no alcanza a llegar, pero ahora sí. Segundo intento. Elenco y con eso Excelancer avanza en el torneo mandando a Uriel Velorio para atrás. De hecho, fue de los primeros casos que hemos tenido aquí en Calle Gema. Y así como tuvimos en el inicio, tenemos aquí 40 años después y de los 40 que siguen con ese tío de Lusos Quarles, de vuelta con Dark Angel, que lo bajó el Capi, lo bajó y ahora se enfrenta a Jokuto y a las Manon por excelencia de México. Este macho que está horrible, ¿eh? Porque, o sea, todo bien ahorita, solo tiene una medalla, tiene tres medallas, ya no quiere hacer que la Manon, la Manon te hace demasiado daño, demasiado daño. Entonces no quiere, ahí está, pesadilla. Jokuto empieza la siguiente ronda, increíble. Recuerden que Jokuto parte del equipo de Justin Wong en un Twitch Rivals, 313 del mundo con Manon, como lo pueden ver, para los que dicen que Manon no está fuerte, pregúntenle a Jokuto. Juega Vega en Super Street Fighter 2 Turbo, personaje que no tiene vergüenza, pero se necesitan manitas igual, entonces lo va a poner a prueba contra Dark Angel. ¡Ey, me voy! ¡Oh, qué castigo aquí! Yo sabes también, Jokuto, si habéis seguido los inicios de Calle Gema, después, últimamente no había estado viniendo y ahorita aquí está de vuelta, en el top 8, no es sorpresa, pero también me llama la atención ver cómo le va aquí contra Dark Angel, ¿no? Creo que lo mencionaste, el matchup puede ser un poco favorable para Manon, sobre todo si adquiere las medallas por el daño que pueda acumular sobre Akuma, que está medio frágil, pero a ver qué tal, a ver qué tal, ambos pueden ser, yo por el histórico me sentiría tentado a pensar en Jokuto, tal vez avanzando, pero Dark Angel ya está sorprendiendo, así que, pues mirad nada más Final Round y a ver qué pasa. Y lo está haciendo bastante bien, el matchup que está teniendo, cómo está jugando el matchup de Dark Angel, más bien, me gusta mucho cómo se está acercando, el problema es que Jokuto se ha priorizado bastante sacar las medallas porque lo va a matar con eso, es muy fuerte, el daño de Manon con 3, 4 medallas es demasiado. Perfecto, y se ve con el 1 a 0, vamos iniciando el tiro, Park Angel midiendo su distancia, como mencionaste, acercarse es complicado, ahí le ponen la palma en el aire y empieza el proceso, segunda medalla en camino. Y lo acercan, ese antiaéreo que te pone, uy ya están 3 medallas empezando, ese antiaéreo que te pone en frente de Manon es bastante fuerte, por el set up que viene después porque te entra el terror de qué te va a hacer, si te le quedas viendo te va a hacer un agarre, tienes una medalla extra, si intentas irte con Shoryuken, ella lo puede, puede tomarlo en cuenta y simplemente no hacer nada. Va por el empty flip low, Dark Angel que no pasa nada, se queda sin barra. Con un poco de recurso ahí se complica, va a poder presionar aquí un poquito a Jokuto, pero luego luego, chequear chip damage, cuidado, mitad de la barra todavía, va por el nivel 1, no conecta, digo nivel 2, perdón. No sé a qué reaccionaba, creo que... Pero no sé cómo, no sé qué input metes que te sale nivel 2, salvo que haya intentado hacer como antiaéreo con Tatsu y haya ahí apretado golpe en vez de patada. ¡Uy, uy, uy! Ese está muy bueno. Cuando haces forward kick, cuando haces hacia adelante patada medio con Akuma, en counter hit puedes linkear a patada débil parado y cancelar una especial. Cuando entra en Punish Counter puedes hacer Sweet y eso es súper importante para Akuma. Cada vez que Akuma puede forzar un Hard Knockdown, lo tienes que sacar y aquí, increíble, muy bien por parte de Dark Angel. Sí, buena respuesta. Tremendo análisis mi Rayton. Oh, cuidado aquí, está en el corner, hace este de por atrás. Oh, buena. Consigue apertura con el Shouju, pero todavía le falta para matar. Oh, esto puede ser todo. Va a ser el 2 a 0 en efecto. Así es, se quedó cortito Dark Angel, pero Jokuto continúa. Se pone con el segundo punto, a favor. Un saludo a él, ese Lancer. Reservando, regresando. Aquí andábamos fuertes. Ay, 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 ve el daño. ¡Ay, no! ¡Cómo me dejó mal! Le voy a meter ahí la otra medallita, no importa. Tiene el Drive Rush para conseguirlo. Medallones de atún. Uh, mira ese súper. Adiós. Es una lástima que sea el único reversal bueno que tenga Manon por ahí, pero no necesitas reversal si estás controlando el match todo el tiempo. Y si consistentemente puedes acabar con tres medallas y ganando la ronda en contra de Akuma, vas bastante bien. ¡Uy, uy, uy, uy! El botón de psicópata. Patada fuerte parado. Si fallas, patada fuerte, el oponente está agachado. Es un combote que entra en Punish Counter. A ver. Oh, buen brinco. Nice. ¿Está ready? No, otra vez entra. Puto. Match point. Teseo limpio posiblemente. Dark Angel buscando. Me hacha el brinco. No chesapes. Oh, much. Oh, otra vez. No me brinques, carnal. Uy, se tiró de si se atrevese. OD Demon Flip. No conecta. Se come el castigo ahora. Peligroso, peligroso. No se cortó las uñas de Dark Angel. Entra en low. Oh, oh, adiós. Adiós. Oy, oy, oy. Está muerto. Sí. Súper. Eso es todo. Sí. Ahí se nos va. Acaba el cuento de Dark Angel. Primera aparición en Calle Gema 40. Y quedó en quinto lugar. Nada mal. Perino no Jutsu. Saludo a... Fance Boruto de Naruto. Y todos en medio. Los Shinobi. Aquí estamos ya con el siguiente tiro. Este es la Winners Finals. El top 4. Y tenemos a Exelancer contra Girard. Dewey, sal de ahí. Esa no es tu familia. O acaso sí. Pero tenemos a Girard. Acá sí es. Porque acá... Acá sí... Son bienvenidos todos. No importa lo que juegues. No importa de dónde vengas. Te aceptamos en los juegos de peleas. Porque... Ni modo que no aceptemos. No somos tantos. Pero... Estoy diciéndole... Bienvenida a la nueva generación, Girard. Ojo. Primer juego para Girard. Aquí empezando. Exelancer. Cuidado. Se compromete a Dayuri. Aquí sigue con el personaje. Cuidado acá. Punish Counter en el corner. Otro por ahí. ¿Por qué no? Y también en counter hit. Lo pone en la esquina. A ver qué puede hacer. Tácticas viejas para salirse de ahí. El Exelancer me va a decir... No, qué pasó, mano. No estoy tan grande. Y le voy a decir... No, man. Te conozco. Estoy fighter 4, wey. Pensa, pero aquí están. Ya, mira nomás. ¿Qué está pasando? Girard con el primer juego. En Winners Finals. Oigan, ya cállese. Puros fundamentales. Puros fundamentales. Vale, hijo de hermano. Que estamos viendo por aquí en pantalla. Uy, uy, uy. A ver qué tal con el Exelancer. Y con la Yuri. A ver si no tiene sorpreso lo que va a hacer. Aquí en contra del castigo. Drive Rush entrando. Punish Counter. Buen daño aquí. Lo pone en el corner. Pero qué pasa ahí con la Yuri. Se alcanzó. La pinche aspiradora del Ex de... De DJ que logra castigar la sombra de la patita de Yuri. Que estaba sacando ese Fireball. Tiene que... Empezar. Exelancer. A proponer un plan para abrir a Girald. Lo que ha sacado de esta ronda ha estado bueno. Pero ha sido de pura interacción. De reacción. Oh, y ahí estaba... Había entrado en automático con el Drive Rush. Golpe medio. Pudo haber hecho Pingwheel. Pero todavía estaba libre. Para rescatar la jugada. Oh, buen crouch. Oh, pero... Le encontré el segundo. Ahí está el Troll. El Lancer. Perfect party ahora. Oy. Backdash. Cubre todo. Oh, qué buen microspacing. Pero no. Descubre el tiempo para el Drive Impact. Install. Ojo. Combos de Guilty Gear. Combos rápidos. Todavía tiene medio Feng Shui Engine. Se lo va a quemar aquí Girald. Oh, no tiene. No tiene para hacerlo como más largo. Oy. Pero lo agarra en el salto neutral. Y lo que convierte a DJ de eso. Oy, oy, oy. Está una interacción de morir. Pero Girald también está... Oh, oh, oh. El Capi. El Capi. Hay un Alcoiris. El 7 Alcoiris. Final Fantasy 7. El Lugavo. Nuestro campeón de la semana pasada. Lo extraña. Que recibimos con gusto a la siguiente. Pero aunque hubiera entrado en esta ocasión. El Lugavo. Se lo hubiera llevado el Capi. El Lugavo. El Lugavo contra el Capi. Hubiera estado bueno ahí. Niño demonio. Contra el comentarista. La nueva generación. Contra la más nueva generación. Ojo. 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 No lo está dejando ir. Si es un... Estás encerrado aquí. Un poquito de recuperación también con el nivel 3. Al acabar el Burnout. Ahí le va a faltar. Pero tiene posición. Oh, cuidado aquí con este Crossout. Está muy complicado. Otra vez el nivel 2. Oh, Stone. Creo que se puede hacer todo. A ver cómo él aplica. Tíramelo. No sé. Porque el daño está escalado, eh. Sí. El daño está escalado por el Stone. Tiene que ir por un setup más. El agarre no es suficiente todavía. ¡Oh, Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Reconociendo que en el Country Engine puedes cancelar cualquier cosa. Aprovecha. Tira el primer golpe de la patada fuerte. Y con eso cancela Drive Impact. Para asegurar la ronda. Rescatándolo muy bien. Tío parejo. 1-1. 1-1. X-Lancer adaptándose muy bien. Empezando a evitar el Drive Rush en neutral. Checándolo. De una forma muy buena. Pero lo más importante. Quitándole la opción del antiaéreo. El albatodo de DJ. Que es ese... Me parece que es patada hacia atrás. ¿Patada fuerte hacia atrás? ¿O solo patada fuerte? No recuerdo. Que es cuando hace la pierna hacia arriba. Ese anterior te salva de todo. Intenta. Y lo logra muy bien. Quitarse el agarre en Wake Up. Con ese salto. Wake Up de Yuri. Que linkea a la EX Dive Kick. Y se pone 1-1 la situación. Con una ronda para X-Lancer. Importante aquí. Empezando a sacar un poco de la ventaja. Vamos a ver cómo se puede incorporar. Capi en cuenta de Punish Counter. Puede la entrada acá. Consigue daño. Linkando sobre el Drive Rush. Pero en posición para que le hagan el throw away. Reversal super. Pero... X-Lancer tiene distancia. Suficiente espacio para poder aventar el parry. Y luego aquí convertir a el nivel 2. Y aquí el combo. Ojo. Lo reconoce muy bien Giral. No alcanza a castigar. X-Lancer. Lo había mediteado. El Drew con el salto neutral. No pasa mayores. Ya logra calmar la tormenta. Perfect parry. Se lo va a llevar a la esquina. Esto no alcanza a matar. Pero lo pone... En posición. Ya no está... Picando Drive Impact. Excelencia. Se ha sacado varias. Para poder llevarse las rondas. Último chance para doy girar. Este 2 a 1 hasta ahora. Correcto. Oh, juego a distancia. Un poquito de nooch. Y reversal. Star reversal. Ya saben, me quedo peor yo en el tiempo. Oh. Puncher Escape. Grasito rico. Oh. Y el Punish Counter que pega ahí extra. No entiendo que está pasando ahí con el... Con el parry holdeado de todos. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué está pasando Rayton? Parece un MSI. Parece un MSI. No. Oh, no así. No así. Otra vez. Los recuerdos de Vietnam. Tan cerca y tan lejos otra vez. Ojo, ojo. ¿Qué es este Capi? Hay WCI 2017. Ojo. Contra Hard Random. A punto de llegar a la fase de grupos en el play-in. Nos terminan dando la vuelta porque no baneamos el Gangplank. Aquí no le podemos hacer caso a nadie. Ojo. Es responsabilidad del jugador. El más que el Capi en esto. Todavía tiene chance, pero se ve complicado. Luego hay que castigar el brinco. Buscando el Wake Up. Consigue el Punish Counter. Buen daño aquí. Va al borde. Después sigue el Burnout. Lo tiene. Hay posición. El Capi no se va todavía. Ojo, ojo. Hay oro. Hay oro. Saco la mano. Saco la mano. El jabcito. Un jab inocente. Último chance. Adiós. Reacciones de señor. Excelancer ve el Drive Rush. Saca el golpe medio y con eso lo castiga. Y termina cerrando. Si estás viendo esto, por favor, patrocina aquí en Multimanía. De hecho, mañana tengo que mandar el correo. Mañana tengo que mandar el correo, ¿eh? Mañana tengo que mandar el correo, dices. Ojo, ojo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Empezamos. Ken contra el Sim. Se compromete al Ken. Se ha visto con el Akuma, pero parece que queda en casa en su hogar original con el Ken. El Ken verde. Ayuda a la verde. Tener un color de Ken o de Ryu que no sea blanco o negro es de old school. Ojo. Es que te aprendiste con qué botón sacarlo en el Street Fighter 2. En Street Fighter 3. Y nunca lo dejaste. Este y el Ken Mostaza. El Ken Mostaza también está muy bueno, ¿eh? El Ken Mostaza está bueno, sí, sí, sí. Este Dalsim me encanta. Me gusta mucho cómo han dejado a Dalsim últimamente. Aunque nada le gana al Dalsim Momia de Street Fighter 5. Creo que es... Mejores trajes de siempre. Buen traje, buen traje. Hay buenos trajes en el Street 5, debo decirlo, ¿eh? Los de Mega Man, uff. Sí, uff. Los Ryu Mega Man, clave. Uy, no se alcanza a salir ahí. Buen drive impact. Dalsim tiene que utilizar herramientas bien raras para saber... Uy, le caí. Un poquito de suerte con el EX Fireball que va en arco. Uriel Velorio intenta pegar con un Shoryu que iba a tener invulnerabilidad al principio, pero... Simplemente está espaceado mejor. El líquido, eso le va a conectar, pero no puede convear. Uy, uy, uy. Flotando con el yoga. Punish Counter. Daño completo. Va a hacer el cashout. Nivel 3. Esto no va a matar. Pero está trabajando... Me parece que no es perfecto. No, no es perfecto. Pero tope borrego. Y ahora entrale. Entrale al Dalsim cuando te deja fullscreen. El juego para... Líquido. Debo decir, este es un tiro de campeones. Ambos han ganado Calle Gema. Y no nada más una vez, múltiples veces. Uy, Velorio, más de las que sé, la verdad. No sabía decir cuántas, pero... Líquido, mínimo dos. Entonces, ojo. Ojo, tiro de Champions. Tiro de... Representantes internacionales también. Por si... Por si creen que nos hacía falta, Oriel Velorio, representante mexicano en Dreamhack Dallas. También representando a la Gema. Intentando clasificar al Esports World Cup. Jugando en stage, dando un highlight ahí. Buscando el dinero Saudi. Buscando el lavado de Esports. Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Perdón. Bueno, no, no. Pero sí, sí, sí. Está... Está compitiendo ahí por representar a México en otro... En otro mundial. Digo, por si creen que no hay talento en México. Ojo. Por no sé qué voy a hacer un lunes. Más que ver a los mejores jugadores de México. Y posiblemente del mundo jugando Street Fighter. Uriel Velorio, el que le encanta entrar con Dragon Lash. Manda la esquina a Dalsim. Y me van a decir, Dalsim, ¿por qué? Dalsim está top 3 ahorita en el mundo con YHC. Uno de los mejores Dalsim de Japón. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Y líquidos demostrando. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, güey? Sí, sí, sí. Tú les preguntaste, ¿no? Debe ser bueno, debe ser bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que es bueno. Ricky ya pegó. Yo creo que es mejor que lo que piensan de nosotros en San Francisco, ¿no? Un saludo a mis compas. Ya que lo están vigilando. Chúpeme las bolas. Ojo. Abbas aquí con el comer. Saludos, saludos. Saludos, saludos. ¡Sí, sí, sí! Los homies. No, no, no. Los homies están viendo. Suck mi dick. Ojo. Oh. Licky no. Voy a enterar. Voy a enterar. Voy a enterar, ¿eh? En KOZ sacando nivel 1. Es importante. En este matchup, si están las cosas parejas, que Dalsim saque la mayor cantidad de vida posible. ¡Ay! El perfect parry. Mírame las manos. Intentar sacar la mayor cantidad de vida para poner en esa posición incómoda al Ken, que tiene que entrar y está obligado a entrarte. Es súper cómodo. ¡Ey! Se trae Chample. Lo manda muy bien. Qué frustrante es jugar contra Dalsim siempre. Pero qué buen mono es. Y qué bien lo está jugando Liquid, ¿eh? El antiaéreo le pega... Lo es muy extensive... Pero está super lejos. Velorio no puede entrar de batalla. No, no, No. Rarn Uzoriu. Uh! Un plan de entonces eterna. Es venir el Velorio. Muy grande, muy grande. 2-0. Uller el Velorio. ough localуля orbital. Tras el Tu Bowl. No se nos va a ir en quinto lugar Liki-Do Caminando, manteniendo su posición Levita sobre el Fireball Buscando, consigue el Dive Kick Ese saltito Roundhouse Me está gustando cada vez más Entra en Punish Counter, confirma combo Evita agarres, lava, cocina, trapea Y te deja la ropa oliendo bien Babitel, Punish Counter Tiene cambio de lado, Jinrai Heavy Se queda corriendo de más, no lo cancela No convierte en nada, pero aún así Encuentra el Force Knockdown, joglea Y el OD Shorio se lo va a llevar Y el Velodio despertando Está degenerado jugar a Dalzima ahorita Y apretar ahí Masharle jab al Ken cuando te está corriendo Está un poquito de insano No confían en esas personas Traen algo ahí en el cerebro Oh, pelón Ponen el corner, buen slide Ponen el drive rush Pasando por el proyectil Consiguiendo la secuencia Luego el Punish Counter se complica Probablemente Final Round Oh, sí, definitivamente aquí Hay Skating, pero creo que todavía puede alcanzar Decide ir por el Level 1 Y se queda un Psez Caballo que alcanza gana, eh Caballo que alcanza gana Aguas, aguas, puede ser Oh, wake up, ok Está bien Está bien, está bien, está bien No se lo esperaba, mi homie fue muy agresivo Y él muy agro Era todo o nada, lo iba a dejar ahí en la cancha Reconoce, le pone un alto Último chance para el rival Este setup que hizo ahí Líquido de tirar el Yoga Flame Pero el débil Para que acá ver Antes de que se levante Uriel Velorio Y no pueda hacerle parry Me gustó bastante Muy buena opción Consigue el daño extra con el Punish Counter Y eso es lo que casi le cuesta La ronda a Uriel Velorio Después fue un mashecito de super Lo va a poner en la esquina Es momento de brillar Uriel, qué mala es la barra Tirabuzón La Nelson Turnout Oh Y hay chance de un combazo Uy, uy, uy Uy, no voy a decir nada Porque yo no soy representante internacional Ay, ¿va a matar? Creo que si no, no tengo derecho a decir nada Porque Uriel Velorio lo tiene planeado Vándalo con Seijan Pero yo creo que en él Yo creo que sí El de Mario Al borde, el abismo Y la barre Wow Yo en lo personal No soy muy fan De cuando los metes en En Burnout Ir luego, luego por el stun Porque no tienen recursos Quieres ahí como quemarle tantito Forzar Ay, ay, ay Pega la pata Entiendo lo que dices Puedes maximizar un poquito más Ajá Puedes ser un poquito más eficiente Con la presión que tiene Sobre todo si ya estás en la esquina Pero Uriel Velorio creo que también creía Que eso iba a matar Con la última esperanza de daño Y con eso era suficiente ¿Qué es ese agarre? Pero os entiendo Al final del día Uriel Velorio es el que Es el que está en el piloto Ah, sí, sí Es el que está en el mega sword Ajá Aguas Taga distancia Brincando sobre Projected Como sin fiel que a mi homie Parece Misión de Metal Gear Anda en Shadow Moses Ojo Saque el cigarrito ahí Paso Para ver dónde está el láser de la cámara Pipacito Uh Gazando mucho recurso Desafortunadamente Uriel Velorio creo que no midió por ahí Se queda seco solito Por su cuenta Bernard dándole de pechito Al Iquido este round Para ponerse ya Pues en match point Muy fuerte con el Dalsimo Ese taladrito Ese Street Fighter 2 Ese tiene Tiene historia Jocuto Ahí te viene En el siguiente match Ahí va Ahí va Patadita fuerte Larga Entra corriendo Golpe a la cara Uy, uy, uy Santos golpes Y no logra castigar Ningún Uriel Velorio A distancia Le va a dar espacio Tranqui que se acerque Dalsimo Al final del día Tiene Moosefit muy lento Pero lo pesca En el aire Último chance Ningún lugar es seguro Oh Oh, no El antiaéreo Le dieron Estira los dedos Dalsimo ahí Para pegar 2, 3, 1 Solo lleve Cargar Boomerang Y aventarlo Y haciendo dash para atrás Y no se te mató Grande Toluca Grande Los Tuzos Grande Los Tuzos Tuzos De Toluca Este tiro que tenemos aquí Ya Losers Semis Empezando en el top 4 Y ahora Losers Jocuto contra Líquido Manon contra Dalsim Y engaña aquí Va contra el Capigiral ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Esto es para pasar Al Losers Finals Lo manda a la esquina Hay mucho rango Por parte de Dalsim Pero hay muchísima Moosefit Y un salto Que le beneficia Contra Dalsim Bastante bueno Es un salto muy float Y muy alto Que le cambia un poquito El timing de antiaéreos Que eso no va a ser Un problema ya Para Líquido Lo debe tener planeado Y lo debe tener practicado En específico Contra la Manon Pero es una Es una cosa Que va a afectar Definitivamente Esa Fireball Importante para cortar Los combos Pero no No es un matchup Donde veo a la Manon Sacando muchas medallas Y mientras lo digo Casi iba por eso Ya sabía que me iban a callar Pero con esto Lo va a acercar Lo va a cerrar Buen combo Para abrir primera ronda A su jugador Líquido Ya lo mencioné En el match anterior Campeón dos veces De calle Gema Jokuto Hasta ahora Nunca le ha tocado ganar uno Ha estado cerca Pero no lo ha logrado Esta vez puede ser su chance Vamos a ver Si puede pasar sobre Líquido Es el único no campeón Junto con el Capigiral Y también en sus finals Oh, pero se dan aquí En el corner Escalron Wake up Oh, y no Si es cierto No tienes por qué irte Si no puede bloquear Nivel 2 gratis Segunda Tercera medalla Muy bien Muy bien Está difícil Porque aquí Digo La mayoría de los combos Óptimos de Manon Incluyen las medallas Oh, y hoy Doble dash Agarre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, de éxito Sí, pero está Ya, por la quinta Aquí ya se pone Un poquito complicado Porque ya es uno más Y está muerto Oh El final sin Un brinco Oh Respetando Sí Le aplicó a Uriel Velorio Sí, le aplicó Le aplicó a Uriel Velorio Respetando un poquito de más El La amenaza De las cinco medallas Porque ahí Jokuto bloqueaba Y estaba muerto Pero Es más fácil decirlo Que hacerlo Entrar con esas cinco medallas Contra alguien que no te va a dejar agarrar Es un poquito contradictorio Porque Pues vaya Invertiste recursos En algo que probablemente no pase Que es conseguir un Command Pero pues al final del día La mayoría de los combos De Manon Terminan en agarre Para tomar la medalla Y esa amenaza Que se haga un poquito más fuerte Solamente Como les digo Manon no va a tener tantas oportunidades De De Amenazar de esa forma Dalsim Simplemente por la naturaleza del macho Dalsim lo va a dejar más atrás Que nunca Casi todos los combos De Dalsim Pueden terminar en un Yoga Flame Que recupera la distancia Para que no Se le acerque Nunca Ojo Ahí está Obvio Ray Vas a ver Ese diseño del juego Gana Analysis Que tenemos por acá Mientras Likido consigue el primer juego Okuto buscando Infiltrarse Ote a vez Está batallando Vimos también En el primer juego Anteriormente Hay chance O sea Estuvo legal Ese primer match Para final round Aquí consigue Perfect Padre Y eso Está el throw Daño reducido Pero aquí Lo importante De nuestro daño Es ir apilando Estas medallas Que genera Este win condition Sobre todo Porque Likido Ya viene aquí A firmar otra vez Como lo hizo En el primer juego En la primera ronda Y mandó con el nivel 1 Y la única La única Razón O el único momento Donde vas a estar Más cerca O lo cerca Que necesitas De Dalzim Es cuando Él te está Conveando O a menos De que lo estés Castigando Por un jumping Que hizo mal O por un normal Que haya fallado Y lo hayas leído bien Pero de ahí en fuera Eso no pasa mucho Contra los Dalzims Que ya Dominan al personaje Igual La amenaza Es importante Se va a convertir El daño Y ahora va otra vez El resbalón Ojo Slip and slide Pasa todos los obstáculos Para acercarte Al Dalzim Parece Nivel de Fall Guys Cuidado aquí Está jugando El Stumble Guys Ahí Para móvil Ojo Oye Va por el low Qué buena Esto va a matar Yes sir Yes sir Tiene ahí No está mal Creo que hay medallas Encima Daño Nada especial ¿De dónde es Jokuto? Jokuto es de México Pero si no me equivoco No es de la ciudad de México Ajá Sí Creo que mi mente Piensa que es del norte No me acuerdo del estado Por ahí si alguien sabe No se puede compartir Pero sí Mi homie es mexicano Es 100% mexicano Ahí en México México es de shit México es de shit Como dicen por ahí De Juárez Ahí dicen AdSin32 Gracias por el dato Amigo Gracias Gracias Tope borrego Oh wow Wow Mi homie El bullet hell Centrando el salto Parece el Neo En la Matrix Uy le cambia Le cambia el lugar A la esquina Va a intentar salirse Castigazo aquí Está bombazo Muertazo 2 a 0 líquido Te lo dije bro Esto es Como tú dijiste Shadow Moses Aquí tenemos a Liquid Snake Nada modo European Extreme Para Jokuto El de boss Mucho daño Insano Otra vez Uy que divertido Se ve eso Empezar a jugar Dales Se ve muy divertido Uy Se te da mi cabeza Shards Uy Leído Hachetadón Convertido a combo Una medallita más Le checa las patas Al Dalsim Lo manda a la esquina Le hace el Mitty Muy bien Aquí Dalsim históricamente Es pésimo Contra Mitty Doble grab Se va a la cuarta medalla Y acaba en perfect Estas son las rondas Que quiere tener Jokuto Pero Dalsim Va a estar en contra De eso todo el tiempo Se busca modificar Eso Pero aquí está La quinta Mira nomás El daño Driver Versal Quítate de encima Bro El de port Full nooch Full nooch Uh Oh, oh, oh Uh Tiene que maximizar Esto Esto Bien, bien Nada mal Nada mal Fokuto Gran uso De sus cinco medallas Sí ¿Por qué los personajes Tienen que levelear? Eso no pasó en los juegos Eso no pasaba En el Third Strike Esos pinches hacks Parecen Eso no pasaba En el Third Strike No, así pasaba Había personajes Que tenían que hacer Towns Q tenía que hacer Tres Towns Para estar así Mamado Y era parte del matchup Contra Q Pero si Todos los Towns En Third Strike Cambiaban tus stats Sí, sí, sí He llegado de eso Entonces Sí, sí Sí pasaba Pero no de esta forma No te mataban De un golpe Nada más Excepto Q Que hoy se estaba Demasiado fuerte ¿Qué es esto? Cov 2002 Magic Plus ¿O qué pedo? Aguas Cuidado aquí con los Wiping Pug Lo manda Hacia atrás Le interrumpe el salto Muy bien Empieza ¿Dónde estoy? El mítico Dalsim Rushdown Sí existe Va a matar Pero Una interacción más Puede ser Ahí está La patadota La cara A todos Líquido Apretó como 500 botones En esa última parte De la ronda Y con eso Termina ganando Estaba muy fuerte Esa presión A larga distancia Ahí con Bluetooth Sí, sí, sí Ahí empieza Jojuto Desde atrás Pero Levantando Iniciando No Lo detiene con los jabs Mando a la esquina Le tira ahí la lluviecita Para que no se salga Para que se quede encerrado Le va a costar Quiere salir Le va a costar Uy, pero sale corriendo De frente Esto va a matar Y con eso Se pone otra medallita En cualquier momento Dale, dale tú En cualquier momento Jojuto va a hacer ese Dash, dash Agarre Y va a estar Muy complicado Líquido Oh Wake up Nada Uh Castigazo Cambio de lado Ahí está Lo previó Lo previó El líquido Le da el espacio Para que entre bien El antiaero Para que se lo acomode bien Le hace creer que puede salir De la esquina Se mueve para adelante Se mueve para adelante Jokuto Confía Y Líquido le demuestra Que solo era una trampa Esto no va a matar Ajá Pero lo deja en una posición difícil El rebote Muy complicado Jokuto Última oportunidad Última ronda Líquido A una de ganar Marcando nada más El padre Extremada paciencia Es que Líquido No tiene por qué entrar Es chamba De Jokuto Si quiere pelearlo Si quiere ganarlo Tiene que acercarse Y Parte de eso Es el resbalón Y No va a ser El primer intento Misión fallida Game over Líquido y Snake Aveniándose De Shadow Moses Líquido avanzando De top 3 Líquido Contra Girard Para ver quién va A la gran final Contra Xelancer Ojo Y ese siempre ha sido Machop raro Pero afortunadamente Para DJ Tiene Fireball fuerte Que tira dos Fireballs Y con menos tiempo Lo cual le permite Meterle un poquito Más de presión De lo que le gustaría Dalsim Dalsim va a intentar Mantenerse en pantalla media Lo suficiente Para poder interrumpir Esto con un golpe fuerte Y aquí es donde empieza El piedra, papel y tijera Donde si uno intenta Hacer el Fireball Lo va a pinear Al Dalsim Si Dalsim intenta Hacer el golpe fuerte Va a pinear De regreso Al DJ El pinear es que No pueda moverse Pero si alguno De los dos lee esto Puede sacar Bastante ventaja De su posición Y aquí lo hace Girard con el Swade Evitando que tenga Un botón Lo agarran Apretando botón En Wake Up Líquido Pierde la primera ronda Maximizando Ese potencial de DJ En la esquina Y el Burnout De Dalsim Dalsim tiene normales Muy lentos Y todavía en Burnout Es un... Bueno, no es peor Porque Burnout Solamente te agrega No solamente te agrega Blockstone Pero con normales Muy lentos Los mitis Le entran más fácil Y los jugadores Los personajes Tienen más opciones De mitis Para poder Golpear Y para poder Apertar ese botón Ahí como niño chiquito En dulcería El Slide Que no entra Tiempo Girard sale Con la Flash Y Manda la esquina También Muy, muy Cómodo Si tomas La ventaja De vida En contra De Dalsim Es la posición En la que quieres Estar Te toca Te va mejor En el match Porque Dalsim No es el mejor Personaje Para abrir Aunque ya nos ha enseñado Líquido Que tiene muchísimas Herramientas Para hacerlo Convirtiendo Estos dos jabs Importantísimos En el Street Fighter 6 Si quieren mejorar Si quieren ver Mejora Rápido En su juego Aprendan a confirmar Los jabs Que agarran Macheando A un especial Se los hace Maximizar su daño Y todavía Si quieren como Akuma Un setup Que los pueda dejar En mitis Que puedan convertir Ese robo De iniciativa Que hicieron Les va a ir Mucho Mucho Mejor Uy Pegándole al A la extremidad Fantasma La que no estaba Ahí Soluciones modernas Una patada Con carga Para esquivar El golpe fuerte Que sale pegado Al piso Un poquito Despacio Ahí que encuentra Como en Punish Counter Con Jab No logra Firmarlo Giral El salto No funciona Y esa opción En el aire Es como el blanca Que no le puedes hacer Nada mientras está En el aire Haciendo EX Up Lo mismo Con Nayuri Cuando se levanta Con Wake Up Jumping Medium Punch Lo mismo Aquí con el Darcy Me imagino Termina cayéndole En el poco La Fireball Pensé que estaba Más cerca Lo iba a lograr Conectar Ese guía Ya tuitee Ya farmeé El crowd Que está aquí Yirad Pero Yirad Con el primer juego Dice Ni sé que es League of Legends Nunca lo he jugado En mi vida No Dice No lo respeto Jugabas otro jueguito Ah mira que padre Chido Juego La pelea callejera No lo topo Pero que chido amigo Que te vaya bien En tu bracket bro Es lo que le dice Suerte Bueno Si está Llega Está competitivo Se fue a final round Todavía hay chances Vamos a ver Como se puede ajustar Nuestro brother Es la misión No O sea mi homie Aquí hay que ver Si Yirad jugó Metal Gear Y parece que no Parece que no Demasiado joven Él dice De Hades para adelante Ojo En el Hades 2 Hades 2 Buen juego Buen juego Estuvo Pobrecito Es que le enseñaron el mundo Hace unos meses Que salió Street Fighter 6 Estaba encerrado Jugando League of Legends Por 10 años No conoció mejor Hasta este momento Que no conoce a Dios A cualquier santo De reza A cualquier santo Le reza Aquí Ahí I was gonna drive Uy 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 Buen salto Logra Ahí Hacer el Veital antiaéreo Reacciones Reacciones Y tecnología Lo tiene Yeral Sabe El ritmito El tamborcito Para hacer todo Lo pesca Con el drive rush Hacia atrás Tiene que matar Estar aquí Pero con el burn out El capi Venga No es el fake Todavía está en el juego Yeral demostrando Que tiene Tiene reacciones Y tiene como hacerlo Ojo A lo mejor a los 25 Ya te retiras Del lol Pero En el street fighter Todavía jala Juego de Viejo rancio Dicen que Mientras más grande Ves en el street fighter Más colmillo Traes Más aves de la vida Por lo tanto Más se aplica Ojo Burn out No hay problema De chance O Se queda cortito En el rango De la chance Al líquido De poder confirmar Este nivel 3 El daño Va a estar ahí En efecto Creo que va a ser 2 a 0 Mi Rayton Va a ser 2 a 0 Complicado El matchup De Dalsim Si es uno Que te hace jugar Completamente diferente Tienes que practicarlo Bastante Y No sé Contra cuántos Dalsim Ha practicado Yeral El juego número 3 Fed4ein El visual Que buen track Liquidó Un juego de ganar Y dar Oh Interrumpiendo Muy bien Interrumpiendo El drive rush Pelón Es otra cosa Que pueden hacer Para mejorar Muy bien Con el parry Es una muralla El líquido No lo está dejando Entrar De ninguna forma Se llama líquido Pero Esa defensa Está increíblemente Sólida Está increíble Está bien Sólida Snake Si Ojo Ojo Uno más Uno más Venga Capi Aquí se remonta Las de Lion Gaming Por favor Vía de torneo Ojo Las de clausura Las de clausura Oh Drive reversal Demasiado Lenta la fireball Como para salirse Con el drive reversal Intentando Recuperar un poquito El espacio El problema Es que todas Las opciones Que ha intentado Sacarlas Ha cerrado El líquido Alguien detenga el torneo Alguien detenga el match Ahora Ya No No puede ser El internet El strip ¿Qué pasó? No GGs Aquí acaba El camino De Capi Líquido Diciendo Aguanta Que están jugando Los señores Los adultos Y se los va A Grand Finals Tiro Los dos güeyes Que le ganaron A Jirant ¿Cómo ves carnal? La Si Si se lo dan O sea Nunca yo jugué Contra un Dalsim De ese nivel Como que es difícil De entrarle Y Excellancer Igual Los dos me hicieron Lo mismo De que mi recovery Graf O sea Mi throw Hacían salto Y me hacían punch Como que No tengo Mucho familiar De esa interacción La misma que tiene Blanca Que no puedes ir por el Graf Porque cuando Quieres ir por el Graf Te castigan Ahí empiezan los mindings Quiero ver Cómo Excellancer Maniobra Las cosas Que le avienta el Dalsim Wild West Aquí Swing A ver si pega También entra como mucho Este juego De intentar apagar La ofensiva Del otro Poniendo la tuya Es decir Si forzas a que el otro Este en wake up Siempre y puedes reciclar Esos setups Y el otro Tiene que adivinar Que vas a hacer Pues ya no le da chance De hacer su juego Tan fácil Pero en este matchup Si es importante Poder detener Esa opción De levantarte Con salto Es como la cartita De salirte gratis De la carta Ojo Girard Sé que también Te tocó por ahí Luchar contra otros jugadores Por ejemplo Dark Angel Este me llamó mucho la atención No sé Aquí Mientras tenemos por aquí Aprovechando En este nudge En este nudge Que tenemos del juego Algún comentario O algo así No sé mucho de Akuma La verdad Como que me cuesta Asusgar Qué es lo que hace El bicho Así siento que Si lograba Solo un read En la esquina Estaba muerto Ya como que Este No sé No sé qué pensar De la gente De Akuma Esta que está muy early Todavía No has tocado Akuma Tú No lo has jugado Nada 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 Purisca Está nerfeado Está nerfeado Ya no sonríe como antes Pero es lo que hay Oh Oh Jamaica Oye ¿Y tú hacía Jamaica antes? Yo? No No te gustaría Si bufean a DJ Maybe Ojo Ojo Ok Está bien Está bien Estamos en el tercer round Ah Sí No Pero se quemó Manu Ok No sé Igual Lichy está cerca De level 3 La jury va a estar A la mitad De la barra Lichy está full Tengo miedo Aquí cualquiera de los dos Se muere De una De una interacción No Sin barra Ok Ni todo Ahí está Ahí está Y Pero Lo mismo Jikido Campeón de Calle Gema Dos veces Para que sepan Entonces Ambos aquí En este tiro Dos campeones De Calle Gema No obstante Creo que Jikido Ha sido más duciente Entre los dos Buscando la tercera Estrella ¿Quién es el que tiene Más Calle Gema A su nombre? Ha sido entre Jassero Uyel Bellorio Uno de esos güeyes Mediuglavo puede ser Por ahí También se puede infiltrar La copa de copas Es así Pero sí En efecto aquí Jikido buscando La tercera Como Messi El homie ahí Llegando al Al chat del stream Un saludo al homie Que también está Haciendo ahí Sus esfuerzos Representando a Guadalajara Y a los Zerdashers Comentarista también El cuarto parry No te lo esperan No, nunca Y el sexto Brava Y te va Buena respuesta Buena presión De Jikido De Burnout Pero Excelente Pero en verdad Estás en problema Si mandas al Dalsim Fullscreen O sea el Dalsim Está contento De estar hasta allá Además tiene toda la ventaja Como que le gastó Una barra A Excelancer Solo para empeorar Su posición Porque todavía Se tenía que acercar Es minimizar un poco El juego de opciones Sobre todo el riesgo De Drive Impact Crush En el corner Igual es más Una cuestión Como de De moral Ya hazte para allá Viejo Viejo sucio Déjame en paz un rato Luego te empiezo A aventar fuego Y dices Oh wait Estoy mal Te empiezo a aventar La patota De fullscreen Y tú ver O sea no Eso no cambió nada No alcanza Ay 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 No Ese mono está roto Ese la tiene La tiene practicadita Es que Qué buen setup Ese sí está Está muy bueno Ese setup El Dalsim Está muy fuerte El Dalsim No tiene respuesta Hay que practicar Contra el Dalsim Gente Eso es Pero es que nadie juega De Alcim Sí Sí Contra quién Vas a practicar El Dalsim Es el juego Punto de reset Para Rikido Ya le había hecho Demasiados Drive route secos Empezando la ronda Ya lo checó Pero bueno Se la estará haciendo Trabajo en la esquina Uy Y está de vida Para Alcim Y buscando a sus partners Y lo que dicen Justo es Era para quitárselo De encima El corner Eso presivo El Dalsim Estoy de acuerdo Pero haces el nivel 1 Sigues estando en la esquina Y estás a full screen Contra Dalsim Con desventaja de vida Que es lo que el Dalsim Quiere O sea Sí te lo quitaste De encima Pero no mejoró Tu posición Tampoco No es como que lo mandaste En la esquina A él Como lo está haciendo Excel Lancer ahora Y es justo lo que quieres Es que nada haces O sea Prefieres perder Barra Prefieres perder Super que Barra Entonces Si vas a descargar Entre con 1 D Pues mejor te gastas Un nivel Y ya No le pega ahí Trae hacks El yoga El yoga Estance Creo que siempre Ha tenido invencibilidad No sé cómo está aquí Pero También no sé Si la pingüil Pega por atrás Según yo Sí ¿No? Ese bro Es inmune A los D's Sí 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 No sé Ahora ya estoy dudando No sé si la pingüil Pega por atrás O no O si es el Estance En el aire Del Dalsim Pero X-Lancer Rescatándolo Diciendo No se preocupen Voy a defender De El torneo De los Dalsims Empieza Empieza 1-2 A ver Driver seco Sí o no ¿Qué dicen? Oh Obviamente Maestro Sí Maestro Lector de mentes El Nostradamus Ojo Ahí estábamos Un top player En cabina Tres barritas Nice Castigado Oh Ey Los Mercury Puro salto Ahí está Es que pegó ¿Qué? Le pegó como 200 de daño Nada más Sí Porque no le dio El golpe No le dio El sweet spot Le dio El sour spot Lo mismo pasa Como cuando Haces EX VP con Akuma Y le pegas Al final del golpe Al final del El sour Tomas Le das como 50 daño ¡Ay! Escapando De la bola Que rebota Difícil Difícil Estando de distancia De distancia Líquido Diciendo El resbalón Empieza el bullet Intentando entrar Con este walk speed Si con este walk speed Dalsin te puede hacer un shimmy ¿Por qué no lo están haciendo ustedes online? En el momento es más rápido Lo que parece Aquí lo ves en cámara lenta Pero cuando estás jugando Dices Este hijo me va a agarrar Sí, sí, sí Porque además parece que tiene el rango más grande del grab de lo que parece De lo que tiene en verdad Interrumpiendo ese Hostigando Lo está haciendo muy bien Lo está chequeando cada vez que quiere salir Tendría un pack Que tiras una vez cada 8 juegos El El del 69 No esperan Uy Yo creo que me traes ahí a Líquido Otra vez no reacciona a Líquido Nos está esperando Pero lo mata No, ahí es Corta el combo Yo escape Tengo una barrita ahí Si lo hubiera matado No hubiera estado mal No, no tenía cacha La Yuri ahí con algún super Con un Wild Plat Ah Ojo Sí, creo que sí Pero tiene que ser como Hadouken Compactada Nivel 1 O algo así Hadouken Compactada Pingüil Nivel 1 Ok, esto es el Lancer De llevar a Game 5 Ahí está Ya No lo quema No, está muerto Está muerto Sí, sí, sí Y aquí aprovechando Aquí ya que tenemos Este confirmado Quinto juego Quiero agradecer A nuestro compañero Yoshi A Shermo Que acaba de contribuir 10 dólares al Macharino Ojo Y dale gracias a este güey Porque da así Como más pasta Familia, hoy se cena Ojo ¿Viste? Le tomó 5 juegos Pero ustedes no abrió Contrae Saltó Y funcionó Adaptarse Le dicen Aprender Adapt Buena la presión En la esquina Cualquier mono en la esquina Se reduce A esto Adivinar Al libro de adivinanzas Español 1 De la Zep Y con eso El de Overhead Creo que no ha sacado Overhead En toda la serie Lanzo Quiere firmar Así empiezan Los problemas Se estén Golocinando ¿Eh? Uy, uy, uy Oh Corner Encontró como Una forma Excelencia Encontró una forma De entrar Contra el Salto neutral De Dalsy Y es esa Dive kick A media distancia Esto no No, GG's No, GG's Ya, es el torneo Sí, Excelencia ¡Ojo! Reverse sweep Con la escobita Ojo, mira Nomás De la nada O sea, ni lo vi En un momento Excelencia Trae de vuelta Esto Y se lleva El torneo Negando de Rizal Al líquido Que top 3 Que final Que top 8 Que torneo Que calle Gema Número 40 Banda Esta ocasión Rayton Giragas Por venir Estuvo diosal